Si quieren escuchar y ver el testimonio de una mujer realmente exitosa, empresaria, que empezó su negocio desde cero y que ahora ya cuenta con más de 60 empleados bajo su cargo, pues les invito a escuchar la entrevista de hoy que le vamos a hacer en el podcast y en el canal. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 142. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast es el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las impresas y miles de ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos y experiencias, entrevistas, claro que sí, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes 9 de abril del 2019 en nuestro segmento de entrevistas. Tenemos a una mujer, una empresaria exitosa, maravillosa, ya la vamos a conocer. Pero no sin antes, permítame dedicar el podcast a todas aquellas mujeres ejecutivas que les gusta vestirse bien, que les gusta vestirse elegantes, a la moda, pues porque justamente vamos a ver que nuestra invitada se dedica en una parte a ello. Así que bueno, y también por favor, permítanme invitarles a la academia online para madres y para cualquiera que quiera emprender en katiaman.com, donde estamos lanzando cada día clases nuevas y nuevos cursos. Ahora estamos con el curso de los emprendimientos, cómo crear emprendimientos online. Y ya habíamos visto en la clase anterior cómo ir evaluando esas ideas, cómo ir identificando las ideas. Ahora nos toca evaluar cuál es la mejor idea que podemos implementar. Y en el curso en la noche vamos a ver energías vitales, porque obviamente dentro de Katiaman lo que buscamos es una educación humanística integral y es importante conectarnos. Ahora vamos a ver cómo mejorar esa expresión que es una de las energías vitales que están dentro de nosotros. Bueno, ahí quedan planteados los cursos. Échenles un ojo y suscríbanse por 10 dólares mensuales, van a poder hacerlo. Pero ya no les canso más, vamos con nuestra invitada, que es la invitada. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, mi Katy, buenos días. ¡Qué gusto poder compartir contigo en este segmento! Chévere, chévere. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rosemary, más bien por tu oportunidad, por brindar a la audiencia todos tus conocimientos y experiencias. Ya te conocemos, obviamente. Pero quisiéramos, ya te conozco, pero estoy muy segura que de pronto mucha gente de la audiencia quiere saber más de ti. Así que quisiera que por favor nos comentes quién es Rosemary Naranjo y a qué te dedicas. Gracias, mi Katy. Bueno, brevemente, sí, soy Rosemary Naranjo. Tengo 45 años. Te comento que, bueno, yo estudié en la universidad, una licenciatura en comercio exterior, posteriormente administración de empresas. Finalmente terminé en mis estudios, empecé siempre trabajando, siempre he tenido ese impetu de estar siempre con mi independencia económica. Cuando trabajé en ciertas empresas, básicamente fue para conocimiento, para ir más o menos manejándome, ¿no? Pero cuando ya me di cuenta de la explosión de energía que tenía, no me conformaba mucho con nada. Hasta cuando entré a trabajar en la Embajada de Colombia, en la Oficina Comercial del Gobierno, en donde tuve la oportunidad de conocer y relacionarme a empresarios colombianos de alto nivel. Es ahí cuando yo encuentro esa energía que yo tenía como reprimida y digo, no, yo quiero ser más. Yo no quiero trabajar para los empresarios de exterior, sino que quiero trabajar para una empresa propia mía, que a mí me permita desarrollarme. Claro. Y dentro de, y el núcleo, núcleo de todo esto, mi Cati, era en cierto momento el tema de no verles a mis hijos. Yo tengo tres hijos, Cati. Claro. En ese momento era una contradicción para mí, porque ciertamente como profesional yo iba en ascenso, en conocimiento, en puesta en marcha de todo lo que yo tenía. Pero tenía mis hijos también a los cuales les extrañaba mucho. Mi mamá se dedicaba como a tenerlos con ella, a pesar de que también tenía su empresa, mis padres también empresarios, gracias a Dios. Y de por ahí me vienen los ejemplos, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo, algo que me permita a mí como madre, como esposa, como mujer, y sobre todo como empresaria, que es donde yo me veía, dar el paso. Entonces decidí definitivamente un día, hace un montón de años, que eso era lo que yo quería hacer. Entonces me decidí, salí, y salí con fuerza, ¿no? Salí sabiendo que no tenía nada, pero que iba a lograr mucho. Claro, qué interesante, esa motivación, se te nota cada día, como tú decíamos y hablábamos antes de la entrevista, siempre estás renovando, te estás buscando nuevos emprendimientos, estás capacitándose, que es parte de ser emprendedora. Y, guau, contagias, ¿no? Contagias, es energía. Sí, Gatti, sabes que salir a dar un paso en donde tú dices, bueno, estás primero en una sociedad en la cual no te echan muchas gorras cuando eres mujer, no te tienen como mucha fe, sin embargo, bueno, ha venido evolucionando ese tema, gracias a Dios, y con nuestra nueva generación de madres, a las cuales siempre tratamos de incentivar a los hijos de que vean las cosas desde otro punto de vista, sí es distinto, sí es diferente. Ahí es cuando yo decido que voy a fundar la fábrica Importexa Moda Corporativa, que es la que tengo ya 22 años en el mercado, y pues desde luego, sí, he trabajado de menos a más, Gatti, siempre con obstáculos de frente que no nos permiten como que desarrollar mucho, pero que con eso se aprende. Todo es una necesidad que un día te levantas, otro día te caes, pero sobre todo cuando uno está dentro de una empresa, que creas, que generas fuentes de trabajo, que quieres ver crecer, es exactamente como tener un hijo, ¿no? O sea, verlo nacer y verlo crecer con todas sus dificultades, y que cuando ya está en la adolescencia te va a dar un millón de problemas, pero que tú no le puedes votar porque, pues, lógicamente es parte del crecimiento, ¿no? Ahí es cuando tú tienes que poderte, el poder de querer ser, de tener vacas gordas, vacas flacas, pero que te tienes que salir. Y mira, gracias a Dios, con tantas crisis económicas, tú sabes que nuestro mercado, económicamente hablando, es tanto económico como político. Entonces, hay momentos altos, hay momentos bajos, y que se ha subido sobre llevar hasta el final, hasta el cansancio. Y hoy te puedo decir que nos mantenemos equilibrados, nuestra nómina es de, actualmente de 60 empleados internos y externos, gracias a Dios, muchas familias para las cuales se creció con esto, están estables, están con nosotros, y pues nada, nosotros manejamos a instituciones públicas y privadas a nivel nacional, uniformes desde 12 hasta 1.000 personas, una vasta experiencia, gracias a Dios, y el trabajo ha sido inmenso. Y en este crecimiento, mi Cati, te hago una referencia, mis hijos crecieron, crecieron conmigo, crecieron en ese ritmo de vida. Los tres ya son adultos, Cati, te comienzo ya, ninguno está muy cerca de mí. La primera ya es publicista, ella trabaja para la compañía, también se está encargando todo lo que es el área de marketing y ventas. La segunda ya está así de nada, hacerse abogada, mi segunda niña. Y mi hijo, bueno, está estudiando negocios internacionales en Canadá, ella está ya un año y medio, gracias a Dios, bien concentrado en lo que está haciendo. Y eso me da mucho orgullo, Cati, porque a la final, después de tanta lucha, de tanto obstáculo y de tanto trabajo, ves los frutos, ¿no? Y yo creo que los frutos de una mujer emprendedora son los hijos, definitivamente desde el resultado final. ¡Wow! ¡Qué interesante mujer! O sea, Rosemary, aprendemos muchísimo de ti. Me gustó muchísimo, bueno, me gustó todo lo que has dicho, pero me pareció interesante esa comparación que tú haces de tener tu negocio como un hijo más, ¿no? Cómo a lo largo de los tiempos no es que al inicio hay problemas, también de pronto hay una etapa de adolescencia que se puede decir también el negocio también sufre problemas y tú no puedes rendirte y echar para atrás y botar a la basura todo lo que has hecho, ¿no? Claro. Es evidente, Cati. O sea, cuando tú haces una inversión, porque realmente emprender es coger tu patrimonio, invertirlo y esperar que crezca. Primero se hace con muchísimo trabajo, todos los días. Como cuando tienes un bebecito y llora a la medianoche, a las tres de la mañana y a la hora que quieres, es exactamente igual. Yo recuerdo en mis inicios, mi empresa a mí me tenía cruzada la memoria. Yo estaba hasta las dos, tres de la mañana manejando el proyecto, escribiendo la forma de cómo se debe regalar una cotización, un contrato, cómo tenemos que manejarnos corporativamente, un desarrollo empresarial y funciona o no funciona irlo manejando durante el tiempo, ¿no? Siempre con un plan estratégico inicial, el cual tú dices, bueno, yo tengo una proyección de que en dos años esto me va a rendir, porque ningún negocio, por más súper bueno que sea, va a darte el rédito inmediatamente. No es corto plazo, esto es largo plazo, que es de lucha y trabajo. Entonces, ahí es donde una madre, una mujer, tiene que ponerse las fuerzas y decir, no, a ver, aquí empecé y esto se va para adelante, no rendirse. Claro, claro. Qué interesante, Rosemary, lo que nos comentas. Bueno, aparte de lo que tú comentas de, emprendiste porque te conectaste con esta gente, estos empresarios colombianos y todo, ¿algún otro detonante hubo para que tú emprendas, aparte de lo que nos has comentado? Sí, Katy, sí, sí hubo otro detonante y este te va a parecer incluso hasta raro, porque muchas mujeres se quedan ahí. Yo tenía un cargo muy importante, ganaba en dólares cuando todos ganábamos en sucres, no había ningún pretexto para que yo dijera, no me alcanza, no me abastece, no me llena. O sea, por dinero no era. No, nunca fue por eso y que de pronto a veces eso es otro lado de la moneda, ¿no? Claro. Puedes decir, bueno, aquí estoy cómoda, me siento contenta, estoy haciendo lo que tengo que hacer y gano bien. Estás en tu zona de confort. Esa es la zona de confort, justamente. Entonces, ¿cuándo cambia esa situación? Cuando en tu interior existen las ganas de crecer, pero para ti, no para que los otros crezcan, sino que tú quieres crecer profesionalmente. Y es ahí donde yo me acuerdo claramente de decir a mis compañeras, oye, no les da como cositas de que quisieran ir a hacer estudios de mercado por fuera, hagamos una oficina de comercio exterior, hagamos una consultoría. Y estas ganas de ideas a mí que me rondaban, incluso el nombre de Importexa, era algo que me nació, me cayó en mi cabeza, estaba ahí. ¿De dónde viene la palabra? ¿Sí te vino de la nada Importexa o es la combinación de algo? Era como la combinación de importaciones, porque era en lo que yo me estaba manejando. Importexa un poco destinado al tema textil, que era el macro sector que yo manejaba en ese momento, porque lógicamente no solamente era Colombia, era Venezuela, Perú. Entonces, eran algunos macro sectores de confección y moda los que manejaba. Entonces, creo que ahí fue donde se me fue redondeando el nombre, ¿no? Cuando yo decido, Katy, decir, no es por plata, es por superación personal, es por independencia económica, es por liberación, es porque tengo energía para hacerlo y quiero hacerlo. Y quieres hacerlo. Y te sientes libertad, ¿no? O sea, mantienes esa libertad de que tú mismo vayas canalizando por donde quieres que vaya la empresa. No estás de pronto bajo unos estatutos que cuando uno es parte de nómina, pues se obedece a ciertas normas de la empresa como tal. En cambio, en tu emprendimiento, en tu manera de ver la vida, tú pones las pautas por donde crecer. Claro, y esa era mi intención, generar fuentes de trabajo, tener una empresa que yo pudiera entrar y salir, verla desarrollarse. Y sí que lo has logrado, ¿no? 60 personas. Rosemary, qué chévere. Bueno, y de hecho nosotros éramos muchos más, Katy, hace tres años antes de la recesión última que tuvimos, pero el proyecto cambió un poco en el sentido de que ya no había políticamente ni económicamente una estabilidad. Entonces hicimos una asociatividad en la cual permitimos crear a nuestras personas que han trabajado conmigo tantos años y empezar con sus microtalleres, los cuales ahora tienen la garantía de que con nuestra capacitación, nuestra infraestructura, nuestra logística, confeccionan prendas de alto nivel para poner nuestra etiqueta y ellos crean sus puestos de trabajo. Entonces, lo que hicimos es generar más. O sea, del problema que tuvimos económico, vimos una oportunidad y creció algo más. Esta asociatividad nos ha dado muchísimo buen resultado porque nosotros ya no cargamos, como es cierto, un elefante encima con la nómina. Con tanta nómina. Y entonces, cuando tú tienes este problema que no es muy estable la economía. Pero ¿qué resulta? Resulta de que manejamos una nómina más corta, pero cuando tenemos mucho trabajo, porque seguimos siendo la misma fábrica con la misma calidad, cuando tenemos contratos grandes, tenemos la opción de dar trabajo a más personas. Y ellos generalmente durante el transcurso de todo el año no tienen baja. Ellos siempre están con trabajo. Gracias a Dios, la metodología que se implementó desde el principio, la forma estratégica de manejar tanto la parte de servicio al cliente como las garantías que le damos al cliente, nos permite que siempre terminemos de forma óptima y ellos nos requieran. Entonces, nuestros clientes están ya dentro del tiempo. No se van o si se van, regresan porque conocen de la calidad, conocen nuestra estructura, saben cómo lo manejamos con toda la seriedad. Se sienten apoyados y desde luego ellos nos generan sus contratos y más clientes. Entonces, gracias a Dios, las temporadas no es que son bajas o bajas dependiendo del mes. Gracias a Dios siempre tenemos una estabilidad en eso. Y pues, desde luego, si es que cae, no es que nos ponemos a llorar, ni nos deprimimos, ni empezamos a vender las cosas. Ahí me vino una pregunta. ¿Tú cómo manejas estos bajones? Porque obviamente como emprendedores tenemos nuestros días de júbilo y éxito, pero también tenemos de los otros, ¿no? Donde nos sentimos que de pronto las cosas no funcionan bien, viene un problema encima de otro. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, realmente esos son, y esos son de todos los días, Katy, y son a los que tenemos que enfrentar siempre. Sobre todo tener en cuenta de que puede pasar. Como decía hace un momento, pueden ser vacas gordas, pero siempre tener nuestro backup, nuestra forma de trabajar, de tal forma de que cuando tengamos estos bajones, que de hecho sí nos suelen suceder, sepamos trabajar. Nosotros lo que tenemos como una estrategia secreta, que les voy a decir ahora, es... Muchas gracias. Diversificar es la única manera. Nosotros tenemos siempre la convicción de que el principal producto es el único que me tiene que generar y no es así. La empresa puede generar un producto principal, pero también derivar otros productos que nos permitan, en ciertos momentos del mercado, manejarnos de mejor forma. Te voy a dar un ejemplo. Dentro de la fábrica, nosotros producimos por mayor, a nivel industrial, prendas de confección textil sobre medida para empresas, ¿no? Bancos, cooperativas, hoteles, etc. Y esto ya es complicado, ¿no? Porque como tú dices, es por volumen, pero también es sobre medida. ¿Cómo manejas esta situación un poco crítica? Porque yo también estuve un poco en el tema textil, pero ¿cómo lo haces? Porque realmente ya cuando dices sobre medida, es como que va en contradicción a trabajar en volumen. Sí, de hecho, esa es una de las principales factores que nosotros debemos cuidar. Trabajar sobre industrial es una cosa. Entregar contallas sería magnífico. Pero luego viene el tema del servicio, del... La personalización. Claro. Entonces, ahí cuando uno empieza a trabajar sobre medida, es ya personalizar en un contrato de 40, 50, 100, 100 personas, el terno que se está, el uniforme que se está aprobando, y tiene que quedar y calzarle bien. Porque tú sabes que en las empresas es de entera satisfacción el pago, ¿no? Entonces, es ahí desde donde empieza, digamos, el pico alto del proceso difícil que nosotros manejamos. Y que ya dentro de la experiencia que tenemos, del manejo de la tendencia, de la moda, del proceso, tanto industrial como, digamos, la experiencia propia de lo que uno se vive, es donde hemos mejorado nuestro sistema. Y al final del tiempo, cuando entregamos los uniformes, tenemos un margen muy, muy cortito de un servicio post-venta que se le da con el tema de los ajustes técnicos, ¿no? Para eso también hay una normativa que los clientes tienen que entender y se les debe expresar el momento de la venta. Claro. Para redondearte un poco, la idea anterior era que, bueno, que cuando nosotros tenemos estas bajas de los pedidos, porque tú sabes, económicamente, si nos afecta un cambio de gobierno o algo político, las empresas se contraen, dejan de comprar, y lógicamente las empresas estamos dedicadas a darles ese servicio, no quieren comprar, o sea, no quieren ver ese rubro que da de lado. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, vemos el potencial, ¿qué tenemos? Es nuestro aquí y es nuestro ahora. Y es el momento de crear otra alternativa que nos permita seguir, porque no podemos darnos el lujo ni de despedir, ni de liquidar, ni de decir, ay, qué pena, ya me fue mal. No, esa no es la convicción. Eso no existe en la compañía. Entonces, movernos. ¿Qué tenemos? Tenemos stock de tela, tenemos stock de prendas. Entonces, lo que hago yo, yo seguí, bueno, ya con el tema de tener mi empresa, estudié diseño de modas, y también soy actora de imagen profesional. Entonces, con esto, con estas, sí, yo me completo, me voy creciendo, porque crecer y aprender es de todos los días. Así es. Entonces, cogimos, hicimos una colección de prendas ejecutivas, con todos los stocks, los confeccionamos, y los pusimos a vender al detalle. ¿Sabes lo que es transformarte de una empresa fabricante industrial a una empresa fabricante por, digamos, al detalle? Es lo opuesto. Tocó, abrimos un punto de venta, y nos enfocamos en que el punto de venta nos ponga la comida sobre la mesa. fin. Es diversificar. Pasamos dos años, Katy, te puedo decir, turísimos, la última. Peleándole. Peleándole. Cogiendo contratos pequeños, que de hecho son los, con los que iniciamos, ahora volvimos a hacerlo. Vendiendo al detalle, poniendo publicaciones de que vengan, y se hacía la gente, empezó a hacerse, hay una necesidad, empezó a hacerse su ropa ejecutiva, y bueno, de uno en uno, es como volver a nacer, pero nos quedamos ahí. Así que, esa es la primera recomendación, diversificar mi producto. Si vendo cosméticos, y no están saliendo, vendo perfumes, si no vendo perfumes, y no están saliendo, vendo ropa. Si no está saliendo la ropa, pues entonces, empiezo a dar capacitación. Si es que no puedo dar capacitación, pues entonces, busco todas las cosas, de las que yo me he llenado, durante el transcurso de mi vida, y veo en dónde está mi potencial, y lo saco. No estoy diciendo, lo mato al primero, lo mato al segundo, lo dejo en stand-by, pero sigue saliendo. Hasta que, hasta que nuevamente, yo pueda retomar, de pronto, con otra estrategia, con otra herramienta, para potencializar ese negocio, y más, mi capacitación, mi conocimiento, mi experiencia, me ayude a sumarle, y potencializar el producto, o el nuevo, o el anterior, o cualquiera que se fuese, pero no bajar la mano. No bajar. Y no quedarte sentada, esperando que algo pase, porque nada va a pasar. Nada va a pasar. Así es. Qué interesante, Rosemary, Dios mío, cómo aprendemos de ti. Muchísimas gracias, por tu tiempo, por tu energía, por tus conocimientos, pues claro, todo lo que tú has dicho, por ejemplo, en el tema empresarial, este tema de los cliductos, que se llama, de ponerle en stand-by, de pronto, o ir creando, una serie de abanicos, de servicios, que te vayan potencializando, en las épocas de vacas gordas, de vacas flacas, porque justamente así pasa, ¿no? Si trabajamos para el sector, gubernamental, y si hay problemas, pues nos lanzamos a otro tipo, pero no dejamos caer. Interesante esa filosofía, de decir, bueno, no hay chance, y despido a la gente, y mira que tú tienes, una responsabilidad creada, tantas familias, que dependen de este, ya no es emprendimiento, es una empresa sólida, y firme. Interesante, Rosemary, te agradezco un montón, toda esta sabiduría, que nos proyectas, esta energía, que nos estamos contagiando, estoy segurísima, que la audiencia también está, disfrutando de esta entrevista. Bueno, en esto, todo esto que tú nos has comentado, nos dijiste que tenías tres hijos, que ya no están pequeños para nada, ¿cómo ha sido esta evolución? De pronto, ahora ya no estás en esta etapa, de que los niños pequeños, que ya tienes que dejar la escuela, y todo, que a veces muchas de las madres, todavía estamos en esta fase, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esta evolución de, como tú decías, tus hijos han crecido junto a la empresa que tú has formado, y cómo ahora, de alguna manera, has conseguido que tu familia esté involucrada en tu empresa? Bueno, Katy, primordialmente pienso que, todo es el ejemplo, todo lo que uno hace, tiene que hacerlo con la plena convicción, de que si ya tiene hijos, como madres hablando, siempre se va a ver reflejado, en el comportamiento de los hijos. Cuando yo, cuando los chicos eran pequeños, y si estaban conmigo, no puedo decirte, pasé en casa con ellos, pero siempre estuve junto a ellos, en su crecimiento, en su evolución, en el manejo, de cómo manejar sus tareas, cómo pueden manejar ese tema de ser líderes, o también, si son muy introvertidos, cómo manejar esa introversión, para que puedan seguir adelante. Siempre, te puedo decir que disfruté de mis hijos al máximo, desde pequeños, mi energía, digamos, mi motor, ha sido tenerles junto a mí, poder viajar con ellos, poder enseñar a ellos, poder presentarme, qué sé yo, en una capacitación, en un congreso de cualquier, donde ellos sientan orgullo de su madre, y sobre todo, también sepan, que ellos también lo pueden hacer. Claro. O sea, que se empoderan de esa situación, tengo dos niñas y un varón, entonces, te hablo de forma general, hombres y mujeres aprenden del ejemplo. Así es. Ahora, cuando ellos van evolucionando, van creciendo, se van haciendo estudiantes del colegio, creo que todo eso se les va como quedando, entonces, empiezan que, presidente del consejo estudiantil, dice presidente del consejo estudiantil, empiezan con estas cosas, ¿no? Es como que les sembraste esa motivación adentro, y ellos no quieren menos. Entonces, ¿qué trabajo se hace como madres, es el momento en que una o decide tomar las riendas de la vida en las manos, o decide dejar la capa caer y ponerse a ser una mujer que sufre, que prefiere ser víctima? Entonces, ahí es donde es la gran diferencia de lo que hacemos tanto personalmente, como lo que les damos a nuestros hijos. Entonces, mira, luego cuando ellos ya salen, gracias a Dios, yo como te digo, la lucha mía siempre fue poder llevarles a un paseo, a un viaje, desde coger y coger el carro y darnos la vuelta, si sea en la mitad del mundo, así como irnos a darnos la vuelta por Estados Unidos, siempre con la convicción del respeto, de la humildad y de la familiaridad, que la familia es el núcleo, para ellos esa es una de las cosas primordiales y de ahí se deriva todo. Entonces, cuando entran a la universidad, ya cada uno, claro, yo tenía muchas expectativas, ¿no? Que el uno sea ingeniería industrial, que el otro sea máster en moda, que el otro sea cualquier cosa que se empate con la empresa. Pero, ¿qué pasa, no? Ya como se les hizo individuales, se les hizo con criterio, la una vino y me dijo, mamá, yo te amo, te agradezco, pero yo voy a ser abogada, me disculpas, pero esa es mi profesión, es lo que quiero, lo que me nace. O sea, nunca le diría, no, qué pena, no. Mija, si es que eso es lo que tú quieres, yo te apoyo. Yo te ayudo, yo te soporto lo que necesites y hazlo. Y lo hace con amor, hace lo que ama. La otra igual, se fue a Canadá, luego regresó. Son gente que piensa, no en algo chiquito, sino ser gente del mundo, gente que conozca. Regresó, mamá, yo quiero ser publicista, manejar marketing y publicidad. Perfecto, mi hijita, coja, hágalo. Y finalmente el último, que también fue, el varón es el que siempre te da como que, nada que ver lo que tú quieres, ni lo que tú quieres, es todo lo contrario. Pero esa, el amor, el amor de la madre es lo único que a ellos les guía. Dios, Dios gracias, siempre en la sociedad estás rodeado de, de, de buenos padres, de buenos hijos, de, de malos padres, de malos hijos, pero eres tú, la única que les puede guiar. Entonces cuando se graduó a mi otro hijo, me dice, mami, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Canadá, quiero estudiar el idioma, quiero estudiar negocios internacionales, yo quiero que esto, no sé qué aquí en Ecuador, yo quiero ver la posibilidad de, de hacer más cosas. Entonces digo, no, pues si yo tuve ese espíritu al principio. Claro, ¿cómo le vas a cortar? Que no, me pongo en su lugar y digo, no, ¿qué necesitan? El apoyo, y el apoyo soy yo. Entonces yo ya pasé mi etapa, quise volar, lo hice, lo logré gracias a Dios, y si es que ellos lo quieren hacer, mi, mi responsabilidad es ayudarles a que lo hagan. Mira, Katy, una cosa importante con lo que cierro esta idea, es, no se trata de dinero, ¿no? No se trata de ser, de mimarles, como dicen ellos, mimados, hijos que tienen todo, es enseñarles a cuánto cuesta el dinero, cómo se lo gana, cómo es el respeto para sí mismos y para los demás, porque tú puedes ser un empleado, como puedes ser un jefe, tienes que aprender a ser una persona respetuosa de los valores de los demás, sobre todo de ti mismo, y eso lo reflejas. Y en esa, y esas, esas cosas importantes que se les enseñan los hijos, se multiplican, Katy, se multiplican a ti, ahora, mañana, a corto, mediano y largo plazo. Y eso es vital como madre, como empresaria, como mujer, como esposa, o cualquiera de las situaciones que una mujer esté pasando, es eso, ¿no? Siempre el valor de uno mismo frente a los hijos y que los hijos lo multipliquen. Claro que sí, qué interesante, claro, con el ejemplo, esa mente abierta que tú has tenido, reflejándote también en ellos y darles la oportunidad de que vuelen, es interesante, muy interesante. Cuéntame una cosa, Rosemary, entiendo que tu esposo también trabaja ahora contigo en la empresa, ¿tú iniciaste la empresa desde el inicio junto con él o fuiste tú y después él vio todo ese potencial, cómo ibas creciendo en la empresa y él se adhirió después? ¿Cómo fue? No, Katy, mi esposo es abogado, él trabajaba en el sector público, siempre ha ejercido cargos políticos, cuando yo estaba en la embajada, él trabajaba en el Banco del Estado y de hecho teníamos carreras distintas, objetivos diferentes, no teníamos, digamos, algo, digamos, un punto económico en común, sino que lógicamente sus ingresos, los míos y eso es lo que se sumaba y se hacía el hogar. Cuando yo empiezo la empresa, lógicamente él tenía su trabajo, yo no de ninguna manera obstaculicé ahí, más bien fue como que una locura mía, y lo digo locura, porque yo tenía claro que era una empresa, pero para todos era, ¿cómo te sales de tener ese trabajazo a venir acá hasta, o sea, como empezar algo, ¿no? O sea, siempre te juzgan de esa forma, pero lo empecé, lo manejé, dije, no, yo aquí necesito una persona más, esta persona más vino, la contraté, y cuando ya evoluciona la fábrica, y cuando ya tengo tantos contactos, tantos contratos, y tantas cosas de las cuales ya vengo trabajando durante casi un año y medio, es que mi esposo está ahí y me dice, bueno, tú decidiste ya salirte de esto y entrar en esto, cuéntame, cuéntame cómo es. Entonces, yo le empiezo a explicar a él, y le dice, pero tienes todo este planteamiento legal, económico, y claro, le digo, sí, mira, y es de hecho que si tú vinieses a trabajar conmigo, ganaríamos un montón más, entonces salte de allá y ven. Vete para acá, a trabajar conmigo. No, se resistió un poco, ¿no? Él siempre permaneció ejerciendo, pero, claro, la empresa creció, Katy, claro, físicamente también, desde yo vivía un apartamento, y tener como el taller aparte, a yo consolidarme con una casa, con una fábrica, y a lo que es hoy, lógicamente mi casa, y la empresa en otro lado. Es una evolución de todos estos años, ¿no? Y él me apoyó. Me apoyó en un momento dado, digamos, un tiempo después, él se involucró con nosotros, vino con el tema de la coordinación, en la producción, en realidad, manejaba muy bien el tema del personal, y no lo hacía, digamos, este, con horario, ¿no? Pero siempre sí estuvo conmigo, en el aporte, en el aporte, se capacitó muchísimo también, en el tema de lo que es el manejo del personal, pero para el área técnica, en lo que es la producción, y siempre ha estado conmigo en esto, o sea, siempre ha sido un socio activo de la empresa, en donde él entra, y bueno, lógicamente aporta, siempre con lo mejor de él, luego, claro, él tiene su tema político, que lo maneja hasta hoy, él es una persona que tiene sus negocios, digamos, en forma independiente, pero que sí es parte activa de la empresa, y siempre ha estado conmigo, junto a nosotros, en todo, en todo aspecto, de trabajo. Claro, qué interesante, esa manera, ¿no? Esa energía contagiante que tú tienes, y que poco a poco, le involucraste a tu esposo, también es un mérito, ¿no? De, como emprendedores, como empresarios, pues, empoderar a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que apuesten por nuestra idea, ¿no? Ese es el objetivo. Que todo este tiempo, Rosemary, ¿qué cosa tú te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo, o no? Katy, no, de arrepentirme, no, realmente no te puedo decir que me arrepiente de nada, dentro de lo que es el trabajo, se va aprendiendo, se mantiene experiencias, se va cambiando y transformando lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, creo que eso pasa a ser parte del aprendizaje de todos los días, bajas, bajas, altas de pagos de plata, eso siempre va a haber, alguien que te quiera también estafar, siempre va a haber, a mí me han robado, queda un contento, pero ¿qué te puedo decir? Son parte de, no me puedo caer, yo no puedo dejar que esas cosas a mí me interfieran, porque no puedo dejarme recortar por eso, cuando yo pienso que eso se puede recobrar, así es, entonces no me dejo, entonces arrepentirme, arrepentirme no, no, de nada, yo creo que lo haría de nuevo, quizás con lo que sé, cambiaría tres, cuatro cosas para mejorarlo, pero no, arrepentirme, gracias a Dios, no me arrepiento, estoy muy contenta, y tengo para más, ahora esta maestría, en el, así nos contabas, maestría, ¿de qué estás estudiando? Terminé justo este sábado, Katy, estudié una asesoría de imagen empresarial y personal, en donde, claro, se van afianzando ya todos los conocimientos que uno va teniendo durante el transcurso de la vida, y te pones al día, ¿no? Porque, o sea, yo siempre digo esto, o sea, si uno no está capacitándose al diario, no, no, no creas que lo que conociste o aprendiste cuando estabas en el colegio o en la universidad es lo que está en boga hoy, esto es siempre parte de tu crecimiento, y mira, yo ahora sí te puedo decir, ya la casa no suena con los niños que corren, que los programas del colegio, que ya eso se terminó, que la universidad, que mami, que eso, ya no hay nadie por acá, pero, eh, este es un, este es un mensajito corto que les quiero dar a todas esas madras que también ven, que ven a sus hijos también como partir, ¿no? Tienen ese, ese sentimiento del nido vacío, y nos lleva a ciertas partes a depresiones, a, a tristezas, a bajoneos, no se ven, no se, no se, está bien sufrir, está bien sufrir, lo digo por experiencia, que también me pasó, llegó a pasar con mis hijos ya grandes, eh, pero sabes que la alegría que te deja eso es que están haciendo lo correcto, que están creciendo, que ellos están evolucionando, que no son migrantes, que no están, eh, en la calle, que no están, que están creciendo, y si tus hijos están creciendo en cualquier parte donde estén, en su estudio, haciendo música, haciendo dibujos, pintando, siendo economistas, siendo médicos, siendo abogados, haciendo lo que ellos quieran, y amenazé, una debe llenarse de eso, y no sentir tristeza, ni depresión, ni que ya no tengo quien esté aquí, claro que sí, sino ya ver, como, involucionar en uno mismo, y buscar qué hacer contigo, porque tú sigues siendo un ser, que ya lo vio todo, no es que terminas tu ciclo, seguirás siendo madre siempre, pero también tienes que seguir creciendo, no quedarte en el sentido de que ya lo hice todo, y ahí me siento, entonces, y ahora sí, solamente a ver. Claro, y es que es una de esas características del emprendedor, que decimos nosotros también, aquí en el podcast de los cursos también, que estamos con una mejora continua, no podemos, como tú dices, quedarnos ahí, de pronto ya cumplimos una fase, nuestros hijos ya están grandes, bueno, de qué me lazo al olvido, y mira, ahí está, tú acabas de, a pesar de que de pronto todo el mundo dirá, ya tienes su empresa, ya tienes sus ingresos, ya tienes sus hijos grandes, pues ya aquí se acabó de alguna manera ese crecimiento, no, acabas de hacer una maestría, y siguen nuevos proyectos, y dentro de esto, ¿cuáles son las cosas que te faltan por cumplir? ¿A dónde te proyectas con Importexa, o tú como de pronto marca personal? Bueno, sí, sabes que yo tengo grandes proyectos, Katy, yo no me quedo aquí, yo creo que lo que he hecho, gracias a Dios, ha sido muy bueno, y pues claro, hay mucha gente a la que se capacita, lo que quiero es, Importexa ya no va a ser solamente el nombre de la fábrica, vamos a consolidar el grupo Importexa, que de hecho ya acapara muchísimas áreas más, tanto las que yo he tenido, en las que yo me he capacitado, como las que mis hijos de pronto puedan aportar, de hecho ellos quieren hacerlo, ya vienen de las marcas de los hijos, ¿no? Entonces vamos a ser un grupo. Dentro del grupo Importexa. Grupo Importexa, ese es el objetivo, digamos, así un poquito a largo plazo, porque falta ir ultimando, esto no es nada improvisado, yo no quiero poner un nombre de algo que no es, sino que sea la realidad, que acoja estos emprendimientos, ya en este caso de otras personas, ya no solamente el mío, me voy a especializar en Italia, posiblemente antes de este fin de año, sino el próximo máximo, en donde vamos ya a manejar lo que son marcas, ¿no? Marcas de estas muy, muy importantes, casas importantes, en donde lo que queremos es implementar una línea de ropa, ya exclusiva, ya no industrial como la que tenemos, no la vamos a dejar, esa es la que siempre va a estar, pero lo que quiero es implementar una marca, como Rosemary Naranjo en el mercado, pero de alto, de alto crecimiento, de moda, de tendencias, de moda, de estilos, y para eso estamos perfeccionando el conocimiento, ¿no? Porque eso no es cuestión de coger y decir, ya ahora ya diseño ropa y ya. ¿Cuál sería el target? O sea, ¿mujer ejecutiva de pronto? ¿No? Sí, ejecutiva, porque eso es realmente lo que se necesita, esto, mira, dentro del diplomado que hicimos recientemente, hicimos transformaciones a mujeres que tienen sus emprendimientos, no sabían hacia dónde manejarse, vienen del oriente, tú sabes, climas húmedos, de la costa, climas calientes, pero eso no significa que uno no tenga un estilo, entonces ahí es donde estamos asesorando a estas mujeres que quieren emprenderse en lo que sea, tienen que tener una imagen, desde ahí partimos, ¿no? Porque si no tienes una imagen, poco o nada, estás transmitiendo, entonces no le creas esa necesidad, ni esa energía a la persona con la que quieres tratar, entonces quieren manejar, por ejemplo, tengo una clienta que quiere manejar el tema del empoderamiento en las gobernaciones del coca, entonces son mujeres que sí, tienen conocimiento, estudios, muchos proyectos, pero no tienen una imagen que reflejes, entonces ahí vamos a trabajar para que esas mujeres crezcan, entonces sabes que crece tu imagen, creces tú misma y haces más, desarrollas más, entonces eso es lo que queremos hacer. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco con este crecimiento, yo estoy muy feliz de que todos estos círculos desde que empecé hasta acá se hayan cerrado, pero no se quedan ahí, vamos para más, y pues de aquí a un tiempo me entrevistarás para contar. Seguro que sí, justamente te iba a decir, quedas ahí, quédale la invitación planteada para que después de un cierto tiempo nos cuentes cómo han ido evolucionando estos nuevos sueños, estas nuevas metas, estos círculos que estás comenzando a abrir a ver cómo van terminando, qué interesante, mira, Rosemary, dentro de todo lo que tú nos has comentado, ¿tienes algún mentor o mentores, gente que, bueno, algún momento dijiste que involucrarte con ciertos empresarios, gente pues con mucha energía, te ayudó, pero durante todo este tiempo, ¿tienes a alguien a quien admiras, alguien que tú digas es que, de pronto un profesor, tus padres, en fin, alguien que tú digas es mi mentor, es que este es una guía en cual yo me inspiro? Bueno, Katy, mira, puede sonar un poquito trillado, pero te voy a contar rápidamente en mi casa, somos un matriarcado, ¿no? O sea, mi bisabuela, que vivió hasta los 105 años, gracias a Dios, nos dejó un ejemplo de trabajo, de interés, pero que tú no te imaginas, esa mujer no paró hasta el día que le tocó, por causas de su caderita, sentarse y ya no poder hacer mal. Mi abuela, mi abuela que toda la vida, mujer también trabajadora, nos lo enseñó todo, absolutamente todo, mis abuelas, mis tías, mis tías abuelas, mi madre, un matriarcado, sí, un matriarcado completo, no, no quiero, no, no estoy, yo no soy feminista, ¿no? Ni nada por el estilo, pero sí, mi mensaje es a que las mujeres sí podemos desarrollar nuestra vida, si quitamos nuestros, esos obstáculos que a veces nos dejan como amarradas, en relaciones o en situaciones que no nos dejan, no nos dejan avanzar, tenemos capacidad para todo. Y bueno, cuando yo era chiquita, mi papá y mi mamá siempre tuvieron su empresa, se llama Nivea Industria Gráfica, que trabajan hasta hoy, mi mamá también tenía siempre su fábrica de tejido de sacos, que es Vialtec, y ellos durante toda la vida me dieron ese ejemplo, ese ejemplo de poder tener la libertad de coger sus hijos y llevarles de paseo, tener la libertad de coger, invitar a la familia y llevarlos a comer, tener la libertad de estar en la casa viendo una película, pero con tranquilidad, sin que nadie te moleste, sin que nadie te presione. Entonces, yo creo que todo, como decía al principio, nuestros ejemplos que uno va teniendo desde pequeño te hacen, te hacen, te evolucionan y te dejan en la cabeza ese chip, de que cuando ya estás haciendo algo que no es de tu naturaleza, quieres hacer más. Entonces, cuando yo cojo y hago esto, miren mis hermanos igual, mi hermano, mi hermano menor es un doctor, abogado, tiene un estudio jurídico, donde también él está trabajando en el tema público, privado, pero siempre tiene su oficina también él aparte, sus negocios privados, nada de, igual mi hermana en algún momento, ella es diseñadora gráfica, trabajó conmigo y luego dijo, no, yo también quiero emprenderme, tengo una idea, quiero hacer lo mío, se salió y también tiene ahora su empresa, que es un nicotón. Entonces, mira, yo creo que sí, como digo, esas son semillas que se tienen desde pequeños y lo que tú haces ahora, darles esta ventana abierta a las mujeres que hacen algo por sí mismas, para sus familias y para su entorno, su sociedad, es muy valioso, Katy, porque todo lo que tenemos y nos rodea es cultural, 100% es educación y es cultural. Si nosotras mujeres empezamos a cambiarlo para nuestras hijas e hijos, dos varones, las cosas en ellos también van a cambiar y vamos a convertir una nueva generación de gente productiva, emprendedora, sin miedo, sin restricciones que van a generarle al país, a ellos mismos y al país, porque finalmente tener este motor económico hace, generas, generas, yo creo que no es un, un empresario no debe llamarse empresario cuando solamente está es solito, ¿me entiendes? Un empresario es el que genera, genera más oportunidades para otras personas, ese es un empresario, eso es un empresario. Empodera. Empodera, claro, entonces el emprendimiento es de eso, ¿no? No quedarte solito ganando por comprar y vender, sino generar muchas satisfacciones y economía, entonces ahí te puedes llamar un emprendedor, y ahí es cuando tienes un ejemplo o un testimonio que poder compartir con los demás. Claro, claro que sí. Qué interesante, Rosemary, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, pero quisiéramos también conocer esa faceta de Rosemary como mujer. Está muy bien emprender, está muy bien ser madre, es esposa, pero ¿qué hace Rosemary ya zafándose de todo como mujer? En tus momentos libres, ¿cómo te conectas contigo mismo? ¿Qué actividades haces? Cuéntanos un poquito. Uy, yo soy, te hago todo, a mí me encanta, yo soy muy social, ya, y no es que tengo muchísima gente, pero me encanta ser muy social con la gente que me rodea, bueno, primero a mí me encanta mucho el deporte, yo corro, nado, entreno. Eres una deportista activa, yo te he visto. Sí, sí, soy deportista activa, a mí me encanta mucho estar en movimiento, aprovechar que mi cuerpo todavía tiene salud. Y darte. Esa mujer ni parece, ya tienes tres hijos, ya grandes, toda una empresa con un bagaje de recorrido, pero no parece, parece que recién has salido de la universidad. ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Yo creo que ese alimento que le das a tu cuerpo, la energía que le das a tu cuerpo, también se produce primero del enfoque, yo hago mindfulness, entonces yo tengo un enfoque, digamos, conmigo misma, con mi cuerpo, con mi interior, con mi mente, una vez que eso está en estado saludable, hago deporte, me encanta mucho correr, me encanta meterme en cualquier carrera, me encanta estar entrenando todo el tiempo, y pues luego, sí, me encanta nadar, también nutro a mi conciencia, a mi cerebro y a mi corazón, de gente muy positiva a mi alrededor, que un cafecito, amiguitas del jueves, una salida a subir a la montaña, bajar la montaña. Te llena, ¿no? Bueno, con mi esposo también hacemos, mi esposo tiene una moto, ¿no? Y nos encanta hacer rodadas en moto, y me verás por ahí en casa. Sí he visto, sí he visto, sí he visto. Me encanta subirme la moto, disfruto 100% el aire, el viento, los espacios libres, me encanta. Es una renovación del motor, ¿me entiendes? A veces, ya antes eran los niños, chicos, ahora ya no son los chicos, ahora hago esta conjunción mía misma, con las cosas que me rodean. Tienes más tiempo de pronto para ti, porque ya pues los niños ya no están pequeños, ya están todos unos jóvenes valiéndose de sus vidas también, entonces ahí te da más tiempo como para que vean. Porque te iba a decir, mujer, pero a qué tiempo tanta cosa, ¿no? Pero también va el contexto de que tus hijos ya no dependen ya mucho de ti. Bueno, verás, Katy, va a sonar chistosísimo, pero bueno, no es tanto. Mira, yo manejo bien los horarios, como me dicen los amigos. No, es que verás. A ver, en este tema que me parece interesante, yo creo que la audiencia también se hará esta pregunta, cuéntanos un día a día de Rosemary, ¿cómo te, desde qué horas te levantas hasta que te acuestas más o menos, ¿cómo tú planificas tu día? Sí, mira, bueno, yo para manejar esta energía terrible que tengo, yo desde las cinco y media hago un entrenamiento hasta las cinco y media en la Carolina, donde me hago mis cinco kilómetros y listo, ya estoy feliz, tengo desayuno, estoy, me planifico ya, mi día, yo trabajo de ocho a la mañana a cinco de la tarde, o sea, es decir, yo timbro a las cinco de la tarde y yo ya no me molesto en quedarme más tiempo porque de verdad, antes, te puedo decir, de diez primeros años sí lo hacía y llegué a enfermar, me sufrió de depresión, de canto, o sea, era una barbaridad. Es lo opuesto, ¿no? Más bien, dedicas más tiempo al trabajo y resulta que a veces es contraproducente, entonces, es contraproducente, está bien cuando estás empezando, está bien cuando no tienes un proceso, pero cuando ya es una empresa, la empresa tiene que aprender a manejarse sola porque esos son indicadores de que lo estás haciendo bien, entonces, cuando ya, cuando ya lo tienes sobre patines, como quien dice, tú no puedes descuidarte nunca, ¿no? Como dice el refrán, el ojo del amo engordo el caballo. Yo voy todos los días a la fábrica, estoy ahí, doy mi ciento por ciento desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, estoy con mi gente, hacemos equipos de trabajo, comité de ventas, comité de producción, atiendo a mis clientes externos, pues todo el tiempo yo no he dejado de hacer venta directa con mis clientes, entonces, también atiendo tanto administrativo como comercial, pero a las cinco de la tarde, cinco de la tarde trato por lo más cuando no hay un proyecto que realmente lo amerite, salir de mi oficina, de pronto, si es que, si es que tengo algún café porque yo soy la que organiza los cafés con mis amigas, no tenemos nada de esas y no ha habido quórum, como les digo, entonces, lo que hago yo es coger, de pronto irme a nadar, me encuentro con mi esposo, nos vamos al cine, nos vamos a tomar un café, nos vamos a cenar, si no le encuentro porque está ocupado por ahí, pues regreso a mi casa, acá en mi casa yo tengo cientos de actividades, me encanta leer, me encanta ver una buena película, o me voy al gimnasio, tengo un gimnasio aquí junto a mi casa, entonces, yo vivo de la vida que me doy, o sea, realmente vivo de la vida que me doy, es la energía que yo tengo, yo no puedo decir, yo nunca sé, ser una empresaria que diga, ah no, yo no hago eso porque no tengo tiempo, esa es una persona que no tiene organizada la vida, que no tiene un principio y un fin, a veces tengo un taller de mindfulness, entonces me cojo mis cositas, me voy, regreso súper, súper, súper descargada de cosas negativas y empiezo de nuevo, entonces, porque hacer yoga también te ayuda, entonces, es encontrarte a ti mismo, darte tu valor, sentir tu energía, darle a los números que consideras tu edad, vida, porque esos números no te determinan, determina tu actitud, la actitud con la que tomas todas las cosas diariamente, entonces, mira, así es mi día, en la noche ya llega todo, llega alguien, ya muy tarde, porque a veces yo ya tengo mucho cansancio, me voy a la cama, voy a dormir, pero me voy feliz, yo creo que me voy contenta, cualquier problema que se tiene se afronta, se afronta, se enfrenta y con buena actitud se resuelve y se sigue para adelante, no me quedo en el problema porque estarme quejando como que no me funciona, no me deja nada y más bien buscamos alternativas, soluciones y se despachan. Desde el tema del victimato nunca se va a conseguir nada, es todo a la acción, claro que sí. No, 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 por supuesto, es todo lo contrario, más bien, bueno, hay que ponerle acción, vida, energía, ganas, actitud, capacitación constante y ese equilibrio, ¿no?, entre no solo el trabajo, también pensar en uno, el tema del ejercicio es vital, ese de mindfulness también, yo por ejemplo manejo antes de mindfulness le hice un tiempo, pero ahora lo que hago es meditación y también me ayuda un montón a descargar, a relajar y el ejercicio, pues claro, claro que sí, compartir con tus seres felitos, con tu esposo, una tarde, irse solo con la pareja también es reconfortante, ayuda a la relación y qué chévere, Rosemary, estamos ya por terminar la entrevista, nuevamente, gracias por todo lo que nos has comentado, quisiera de pronto algo muy cortito, el último mensaje final antes de que nos dejes todos los enlaces donde te puede ubicar la gente, qué mensaje les darías a todas aquellas personas que están comenzando en esta fase que es de pronto dura cuando recién se emprende, que no se sabe muy bien por dónde atacar, que de pronto no tengo los clientes necesarios o en falta de presupuesto o no tienen muy bien claro esa idea, qué les dirías tú en base a todo el recorrido que tú ya has manejado, que lo has conseguido de manera exitosa y que claro, aquí están los testimonios y esa energía que tú has contagiado ahorita, qué les dirías. Bueno, yo sé lo que se siente tener solamente una idea en la cabeza y no saber cómo manejarla y ponerla en marcha. Siempre es necesario un plan estratégico en donde uno dice, bueno, esta es mi inversión inicial, qué es lo que quiero a corto, mediano y largo plazo, primero. Segundo, cómo hacerlo, eso no crece solo, eso crece con nuestro trabajo diario, con nuestro compromiso. Si yo empiezo con algo pequeño, siempre es de pequeño a más, no creo que con cualquier cosa una inversión, ya de pronto soy rica, eso no va a pasar nunca. Siempre tenemos que tener un presente de lo que estamos haciendo y cuáles son las ventajas. Otra cosa que les invito a hacer es siempre manejar el tema del ahorro. El ahorro es importante, no siempre todo lo que ganas es tuyo. Eso es completamente equivocado. Primero cuando estás iniciando y empiezas con tus primeras ventas, ciertamente, qué chévere, ya los vendí, pero no es que cojo y me gasto, no. Yo puedo tener todas las deudas, las deudas se tienen que enfrentar y diferir, porque no es que gano y las pago, no. Hay que tratar de organizarse administrativamente en ese sentido y por sobre todo pagarse uno mismo. Uno no puede hacer las cosas gratuitamente. Yo debo tener siempre mi porcentaje de ventas por lo que hice, es un porcentaje, no estoy diciendo el 100, sino el 5, es de guardar de mi utilidad ganada, es otro 10 que tengo que guardarme y de ahí sí con lo demás resolver, proveedores, materia prima, lo que quiera que sea, lo que estoy diciendo, es empezar a ahorrar y seguir pagando. O sea, no es que llegó un buen pago y ahora sí me voy de viaje. Hay que tener un poquito de lógica en esas cosas. A esas personas que están emprendiendo yo les digo que siempre lo van a lograr cuando tengan un compromiso consigo mismo. No hay una equivocación, no hay una equivocación porque ya previamente busqué el entorno, la situación económica de mi entorno, mi competencia. Hay que hacer un estudio de mercado siempre, no puedes lanzarnos a poner un restaurante donde está la calle llena de restaurantes. Y si fuese así el caso, también cuál va a ser el atractivo que yo tenga para que todas venga donde mí. Claro, ese diferencial. Diferencial, un captador de atención de mi negocio frente a las competencias. Entonces, hay que hacer un análisis previo siempre de la inversión que estoy haciendo. No tener una expectativa inmediata de que venga un retorno. Siempre va a haber una confusión entre lo que es el tiempo del trabajo con el tiempo de la casta. Y son parámetros que ustedes tienen que saber manejar bien. Si yo voy a emprenderme y a la hora en la que no está mi esposo o no están los niños es justo desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, pues desde ese momento en donde yo exploto más mis capacidades, mi conocimiento, salgo, traigo mi carabinería, la vendo o estudio, bueno, lo que quiera ser el emprendimiento. Claro. No hacerlo justo y precisamente cuando es la hora del almuerzo que están los chicos o que ya llegó mi esposo y de pronto puede ser un obstáculo. Y mezclar, yo mismo mezclo las cosas y luego son con lo que me justifico no haberlo hecho. Entonces, no es hacer así. Una tiene que buscar la forma de que los tiempos sean acordes a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, quitando esos obstáculos que una de pronto intencionalmente se pone y dar de 100% de uno mismo. O sea, mi horario es de este, el horario es importante, lo vuelvo y lo reitero porque es en donde explotas mayormente la capacidad de tu emprendimiento. Después de eso, todo es un justificativo, no es que el deber, no es que mi esposo, no es que mi mamá y entonces por eso no hice, no. Esas cosas no, eso no es falta de compromiso y eso es lo que no tenemos que evitar. El costo del dinero, como ya les decía, es siempre el ahorro, siempre pagarse y no tener una expectativa a corto plazo, siempre a largo plazo porque ningún negocio de cualquier cosa, de lo que tú quieras, podemos sentarnos a conversar de lo que sea. Desde vender un lápiz, la vía a la vender acciones en el mercado, eso requiere de tiempo, requiere de que ese dinero se te retorne con el tiempo y la inversión siempre va a ser para que a largo plazo tú tengas la manera de tener tu ingreso mensual para poder vivir. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar siempre. Ya después de eso y mi capacidad y mis ventas y mis cosas me están dejando más de lo que yo ya tenía previsto para mis gastos, entonces empiezo a ahorrar. Porque ahí me tengo que poner siempre el objetivo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con ese ahorro? A ver dónde quiero que estudien mis hijos o a dónde quiero viajar con mis hijos. Siempre organizar algo en familia es muy importante. Yo cada vez que regreso de un viaje, ya sea con mis hijos antes, ¿no? Ahora con mi esposo, digo, no, ahora voy a trabajar el doble porque ahora ya me quiero ir más lejos. O sea, yo ahora voy a trabajar el triple porque ya me quiero ir a otro lado. Entonces es como tú misma motívate, tú misma sientes ese espíritu que tienes adentro. No te dejes vaciar ese espíritu porque nadie está en la vida para vaciar el espíritu de nadie, ¿no? Estamos nosotras mismas para llenarnos, solo rodearnos de gente que nos ayude, que nos saque, que nos dé cosas positivas, las negativas sirven definitivamente dejarles de afuera porque de esas no sacas nada y no perder el tiempo, ¿no? El tiempo es valiosísimo, estamos en este espacio de tiempo que se llama vida, muy corto, ¿no? Entonces hay que buscar esos picos de emoción, llegar a esos picos, trabajarlo mucho y no decaer. Siempre estar dándole, dándole porque un rato que uno se sienta, estar pensando ¿y ahora, y ahora qué haré? La culpa de pulando, de surtando, la culpa de... ¿De qué es la culpa? No, seguro que sí. Sí, no tiene sentido. Claro, claro. ¡Wow! Los méritos míos, me dejas así, si ya estaba al 100%, estoy al 200% con esta entrevista. Buenísima, maravillosa, con tanto contenido, con tantos consejos, tanta experiencia, que seguro que segurísimo va a ayudar a muchísima gente que nos escucha, pues nos escuchan en muchísimas partes, Estados Unidos, Colombia, México, pues seguro les va a motivar. Y bueno, estaba, mientras tú nos comentabas todo esto, estaba pensando que vamos a sacar a futuro una serie de entrevistas, pero ya no en esta especie de entre madre emprendedora, sino ya especialistas en ciertos temas, y ya sé que te voy a traer en algunos temas. Si tú me lo permites, eres una, te veo, erespecta, manejas muchísimas áreas, pues Dios, estoy segura que con esa bondad que tú tienes de poder compartir también lo que tú sabes, pues seguro que le va a ayudar muchísimo a la audiencia a todas estas entrevistas que vamos a hacer ya con personas especialistas en ciertas áreas, porque tú sabes que como emprendedora debemos manejar la logística, las ventas, recursos humanos, el tema de finanzas, bueno, es un tema, es un abanico que debemos aprender a manejar, así que después ya te emplazo a que nos acompañes también en esta serie de entrevistas. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos por terminar, si quisiera que por favor nos dejes tu página web, redes sociales, tu teléfono, lo que tú quieras dejarnos para que la audiencia pueda contactar, y pues si están interesados en tus servicios, pues obviamente lo hagan, así que, dinos. Claro, estamos con www.importexauniformes.com para recepción de todo lo que se trata de uniformes empresariales, que atendemos a empresas desde 12 hasta mil personas sin ningún problema a nivel nacional. Conmigo, como Rosemary Naranjo, la Rose Naranjo en Facebook, la Rose Naranjo en Instagram, babyrose80.com donde yo voy dejando siempre estos mensajes un poco motivacionales para la gente que me sigue porque tengo por ahí unos seguidores que han salido y que me dicen ¡ay, qué lindo! Cómo me motivas, me encanta, solo de mí. Claro, yo me imagino. Si es que yo en algún momento puedo empezar a hacer eso, pues ya me encantada de la vida poder hacerlo, Katy, para mí es reconfortante y como que el resultado de todo lo que uno hace para sí mismo, ayudar a otras personas. Yo soy un libro abierto y encantada de poder ayudarte en cualquier tipo de entrevista. Como sabes, siempre ya cuando manejas una empresa desde luego te toca y tienes que saber de todo porque si no no puedes administrar y siempre todas, desde poco a más, como digo, siempre capacitarse. Capacitar, sí, y de hecho yo te visualizo también como coach así empresarial porque tienes toda esa energía y ese bajar. Bueno, ahí crear tu marca personal sería otra opción muy interesante por todo lo que tú nos puedes aportar. Y bueno, bueno, estamos terminando la entrevista nuevamente. Muchísimas gracias, Rosemary, por tu tiempo, por tu energía, por todo lo que nos has compartido. Estoy segurísima que la audiencia también ha disfrutado. De pronto quedan interrogantes por ahí y he tratado de englobar para que la gente pueda entender cómo es una mujer que ha emprendido desde cero y cómo ha conseguido el éxito y consolidarse con su empresa, su negocio y en general en todo en su vida. Así que bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tienes algún tema pendiente, algo más que quieras comentarnos, Rosemary. No, mi Katy, muchas gracias, agradeciéndote a ti, felicitándote sobremanera por este espacio. Gracias. Porque no es el espacio la persona que habla su testimonio, sino el tuyo, que nos permite tener esta ventana para poder de alguna manera, con alguna palabra, llegar a una persona que de pronto lo estaba necesitando. Siempre a todas nosotras nos sirve, no sabemos cómo amanecimos el día, pero escuchar algo que nos motive siempre es importante y ojalá de toda esta lluvia de ideas que te he dejado de lo que he sido mi vida, algo le sirva a todas y quedó la orden, ¿no? Quedó la orden para cualquier tipo de cosa más específica. Te agradezco mucho y te felicito. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, más bien Rosemary. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, queridos amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se hayan cargado de esa energía típico que necesitamos como emprendedores estar a ese 200% o así nomás, manejar esa creatividad, bueno, la educación constante y todas estas cosas interesantes que hemos hablado el día de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, gracias también por estar al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, bueno, ahí pueden dejar sus comentarios, sus valoraciones de cinco estrellas. Gracias por seguirme en el canal de YouTube y también gracias por suscribirse al canal de, perdón, a la Academia de Madres Emprendedoras con estos cursos online para esta fase de educación continua que es muy, muy importante que lo manejemos. Así que, bueno, no me queda más que despedirme y nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana con otro segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal!